Esto dice así Ya no te disimulo ya Ya no te puedo hablar Tu recuerdo Dónde va, dónde va, dónde va Algo en sí que te volvés Y al venir me va a encontrar Tu recuerdo Dónde va, dónde va, dónde va Que nace otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las noches Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Mi amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi mala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Un amor así no se va, no se va, no se va, no se va. Te buscaré en casa de todo, de todo hasta tu nombre Como un espejo que no quiero ser Ya no sé de simular, ya voy yo que puedo dar No recuerdo dónde va, dónde va, dónde va Al ver si te debo ver, ya de ti te voy a encontrar No recuerdo dónde va, dónde va, dónde va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las noches Quédate otra vez, mi corazón no olvida Mi amor a ti no te olvida No recuerdo dónde va, dónde va, dónde va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, perdí, baila perdida Quédate otra vez, mi corazón no olvida Un amor a ti no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate agua Parabén Por favor, me va, no se va WOOD Jego no se va, no se va, no se va, no se va Y no se va, no se va, no se va dnie ¡Gracias!